Yeah, 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 yeah Yeah, todos están pendientes de ti Pero tú fuesta pa' mi Haciendo que me odien más Porque todos te quieren robar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren robar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Yeah, yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo decía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo decía Yeah You know you're mine, baby, that's just fact When I back it up, you can handle that ass Break out the patrol Body shopper way down low You be riding all my ways East Bay, down to East Delhi Baby, you know I'm a stay Fuck the money and the fame Do everything that I want Nobody could break out the line Nobody could break your support Now the guys got me on the mind But I'm using your mind, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú mismo lo decías, cuando yo te lo decía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú mismo lo decías, cuando yo te lo decía I've been missing you, you got me dripping Yeah, 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 got me mixing up a new prescription Yeah, 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 wanna get you close, baby Needing you a little bit more lately I'ma come through, don't need you for a play I'll be ready all damn day, yeah I walk like I talk, walk like I talk Said I'd be there in five, pulling up on your block Tequila in line, pour it up on the rocks Baby, we don't gotta stop I walk like I talk, walk like I talk Right or die, I'ma put you on top Be there every time, you're the one that I want It ain't never gonna stop Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dé a llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Yeah, yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Oh, yeah, yeah Mm, 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 yeah